La Feria Pasada es la décima que se realiza en el país, apoyada y financiada y creada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Las ferias tienen una gran importancia en nuestros países. Las ferias se vuelven espacios para conocer, para intercambiar y para difundir ideas, conocimientos y libros. La Feria tuvo varias actividades, dentro de ellas talleres. Se dieron talleres, por ejemplo, cómo se hace una novela. Hubo un tallerista que es Martín Solares, que es un autor de novela negra mexicano, y él hablaba al público, a sus talleristas, que fue un buen grupo, dibujando las novelas. Así mismo hubo talleres sobre literaturas alternativas de los grupos LGTB, por ejemplo, que acompañaron la feria. Y hubo talleres continuos con los niños, actividades permanentes con los niños durante 10 días. Actividades totalmente gratuitas, abiertas a todo el público. Actividades ha demostrado que existen muchos tratamientos de los niños, actividades independ 2016 de nastrojas. Claro, digamos. Actividad abrupta, ahora, se hallan un montón de ciudades que resultan un algún esplacio.